Dos crisantemos, un crisantemos, no hay otra flor que me acompañe. Dos crisantemos, un crisantemos, la lluvia cae sobre la tierra. Ya voy, ya voy, ¿por qué será que no podré pedir una vez más tener mi piel, sentir el sol, sentir el mar y amanecer un día más? Ya voy, ya voy, ¿por qué será que ya no podré más ver cómo el río corre al río, ver cómo el mar es siempre más oír su voz? Ya voy, ya voy, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Y a dónde ir? Ya voy, sé que ya voy, y que mi fin nunca fue otro que partir. Dos crisantemos, un crisantemos, y cada vez un sueño menos. Dos crisantemos, un crisantemos, y cada vez estoy más lejos. Dos crisantemos, un crisantemos, y cada vez 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 un crisantemos. ¿Por qué seré que no podré llamar ni una vez más a cubrir de amor tu voz que tiembla, enloquecer, arder de amor, calmar mi ser? Ya voy, ya voy, también dirás que en mi corcel debo partir, voy a morir, ya voy, sé que ya voy y que mi fin nunca fue otro que partir. ¡Clarar! 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 ¡Clarar!